En Antioquia se registra un aumento de las personas portadoras del virus de la inmunodeficiencia humana, VIH. Otras enfermedades de transmisión como la sífilis tienen un subregistro también en aumento. El primero de diciembre se celebra el Día Mundial de la Lucha contra el SIDA. En Antioquia hay un registro de 26 mil casos de VIH, un virus de inmunodeficiencia que ataca especialmente a jóvenes. Y eso es lo que vemos año a año y no solamente en Antioquia, vemos cómo en el resto del país, en la medida en que los sistemas de salud hacen la tarea por diagnosticar más casos y hacer una búsqueda más activa de la infección, tenemos cada vez más casos de VIH. Reitero, alrededor de 160 mil casos en el país en este momento. La sífilis también va en aumento en Antioquia y tiene un subregistro en madres gestantes. La sífilis, a diferencia del VIH, no es una entidad de notificación obligatoria en el país, salvo en algunas excepciones. El evento epidemiológico que más seguimos en el país es la transmisión madre-hijo en el momento, digamos, al momento del parto que es cuando la detectamos. En lo que va corrido, en lo que va corrido del año, tenemos alrededor de mil maternas ya diagnosticadas con sífilis gestacional. Y es importante entender que el tratamiento y el tratamiento oportuno es capaz de prevenir la transmisión hacia el neonato de sífilis. Expertos indican las recomendaciones en caso de presentar síntomas de alarma. El VIH es una enfermedad de transmisión, digamos, predominantemente sexual, además de que hay otras vías. Entonces, lo primero que uno recomienda o lo primero que hay que decirle a todas las personas es sexo seguro, responsabilidad en las relaciones sexuales. Sin duda, el uso del preservativo no se puede olvidar. Y ha variado de manera importante la prevención en los últimos años y hay intervenciones adecuadas que puede ofrecer en el sistema de salud. Y una de ellas son las profilaxis para exposición en los pacientes con VIH. Según el Ministerio de Salud, cada hora a 10 colombianos se les diagnostica una enfermedad de transmisión sexual. ¿Sabías que ya hora 13 noticias cuenta con plataformas digitales? Escríbenos para que conozcas todas las opciones de pauta que tenemos para que puedas anunciar tu producto o servicio.